Si nunca habías visto una raya dando a luz, aquí te la muestro Algunas rayas son ovíparas y otras son ovovivíparas Esta raya que está dando a luz es una raya ovovivípara Lo que quiere decir que los huevos se eclosionaron dentro de su cuerpo y puede tener hasta 8 crías ¿Saben cómo se llaman los hijos de las rayas? Rayitas Y así se diferencian las rayas de las mantarrayas